Remiseando DJ Lore Bombas E-mira Y en mi vida no la quiero La soledad me acompaña Y ahora en este momento Es amiga mía Y en mi vida no la quiero L-l-l-e Me está marcando L-l-l-e La grida me está quitando L-l-l-e Me está marcando Encuentro sola si no te tengo, sin tu cariño ya que me pierdo, me acostumbré a tenerte cerca, no puedo vivir solo en un recuerdo, encuentro sola si no te tengo, sin tu cariño ya que me pierdo, me acostumbré a tenerte cerca, no puedo vivir solo en un recuerdo Lelele, yo ya no puedo, lelele, vivir sin tu beso Lelele, yo ya no puedo, lelele, vivir sin tu beso La soledad me acompaña, y ahora en este momento, no es amiga mía, y en mi vida no la quiero La soledad me acompaña, y ahora en este momento, no es amiga mía, y en mi vida no la quiero Lelele, yo ya no puedo, lelele, vivir sin tu beso Lelele, yo ya no puedo, ay, lelele, vivir sin tu beso